Las autoridades de salud informaron que en lo que va del año en el departamento de Usulután, 32 personas han muerto a causa de la insuficiencia renal crónica. El año pasado, en este mismo periodo, contabilizaban 39, por lo que la disminución la consideran positiva. Una de las causas que las muertes se han reducido es por la orientación de las personas sobre la enfermedad, lo que hace que la detecten a tiempo y puedan controlarla. La mayoría de los afectados son personas adultas y los casos en jóvenes se han reducido considerablemente, indicaron las autoridades de salud. Informó para la prensa gráfica.com Héctor Rivas.